Muy buenas y bienvenidos al canal, bueno pues hoy tenemos partido de liga contra el Kriken Rizal, este equipo a principio de temporada parecía que iba a estar peleando arriba pero al final se desinfló y se ha quedado en mitad de la tabla, así que lo que sí que no se imaginaba nadie me parece a mí es que este podría quedar segundo, pero bueno aquí está con jugadores, ya ves con jugadores incluso este jugador de dos estrellas, hombre tiene jugadores mejores, esto tiene que ser una cosa rara de hoy el que sí que lleva una racha bastante buena es este, este hombre ha conseguido enganchar, la verdad es que a mí me costó un montón ganarle pero ha conseguido enganchar una racha buena en cuanto a la plantilla ya hay que ir mirando a ver qué jugadores se quedan y qué jugadores se salen y qué jugadores voy a mejorar con maletines y dónde tengo que fichar Bartomeu la verdad es que tiene todas las papeletas para salir del equipo ha jugado 20 partidos y ha marcado 11 goles no me parece en Champions sí que ha jugado 10 y ha marcado 10 bueno, pero es que la Ligia también fue muy fácil entonces realmente es un jugador que sube muy rápido, no sé por qué sube tan rápido de de estrellas y sin embargo sin embargo luego durante los partidos no da un resultado no da un resultado tampoco muy bueno me da la sensación de qué de que le falta algo a ese jugador entonces tendría que plantearme si intentar mejorarle si intentar mejorarle pero si es que mejorarle un poco más el ataque tampoco tiene mucha razón de ser no creo que el jugador mejore mucho la verdad es que es una pena pero bueno donde seguro que hay que fichar es en la defensa hay que fichar algún algún central y Nielsen también hay que buscarle también hay que buscarle sustituto o sea que donde estoy un poco más servido es en el centro del campo lo mejoraré un poco con maletines Blasevich yo creo que ni lo voy a tocar porque tiene 8 estrellas se va a quedar con 7 y haciendo la octava o sea que yo creo que Blasevich se va a quedar como está tampoco tengo muchos maletines así que hay que utilizarlo bien en el centro del campo yo creo que voy bien Cornelis tiene 18 años así que el año que viene la temporada que viene lo puedo mejorar sus cifras tampoco son nada del otro mundo pero bueno igual mejorándole mejorándole un poco las habilidades de ataque los disparos la definición igual consigo que que el jugador juega un poco mejor y básicamente los fichajes se van a centrar en la defensa y en el ataque Nielsen hay que buscarle sustituto vamos este fijo bueno es que me lo podría quedar como suplente pero tampoco me convence ni como suplente lo suyo sería fichar un DLDC que me pueda cubrir prácticamente toda la defensa tengo un jugador que la verdad es que he desaprovechado esta temporada que es este no cual es este este jugador bueno cuando termine el partido ya vemos a ese jugador pero es un es un DMC de 6 estrellas con habilidad de lanzador de corner que igual me hubiera venido y la verdad es que lo he desaprovechado toda la temporada pero es que claro un jugador solo con DMC o le hago o pienso en hacerle otra posición que eso ya serían unos cuantos más porque tiene 6 estrellas se va a quedar con 5 tendría que hacerle la posición y y y subirle una estrella por lo menos pero bueno podría tener un central en caso de no encontrar central me puedo apañar con ese a ver bueno la posesión es bestial para mi pero pero bueno ha empezado atacando a ver qué tal a ver qué tal atacan hoy esto según Lecler y a ver si se nota mucho la la baja de Bartomeu que está la verdad es que no me parece que sea un delantero que que esté destacando mucho pero bueno está hoy con tarjeta roja la primera sanción que tengo en toda la temporada a ver Cornelis wow porque ha fallado ahí esas son de las que no hay que fallar porque el pase ha sido bueno y la verdad es que lo ha dejado bastante bien a ver Pongs fuera de juego Minca parece que está un poco descolocado ese pase no ha sido tan tan bueno bueno minuto 25 la verdad es que estoy controlando bastante bien el partido pero pero no no termino de marcar ese va a tirar nada hombre este equipo no era malo lo que pasa es que ya ya sé que habría que centrarse en el ataque pero y y qué hacemos si no entran vale ahora sí este sí este sí que es bueno aquí llega el primero de Machado Machado es un jugador sin embargo que no sube muy rápido de estrellas pero pero juega bastante bien aunque Minca tiene mejor valoración a pesar de lo que ha fallado uy para uno que se da la vuelta bien para uno que se da la vuelta bien y encara se la quitan a ver si en el córner no me pegan un susto que no creo esta también que pena también pintaba bien esa jugada Van Damme albertini me lo quedaré en el centro del campo albertini bueno albertini seguro que me lo quedo aunque realmente ni siquiera salen las estadísticas debe de ser que no salen durante el partido realmente tampoco es un jugador que pero bueno tiene siete estrellas está haciendo la octava se queda con seis quizás lo mejore un poco en cuestiones de ataque y a ver si a ver si juega mejor este año ha tenido una buena temporada aunque un poco quizás discreto los equipos con los que he jugado han sido bueno en liga es que prácticamente no ha habido rival entonces es muy difícil evaluar una temporada cuando la liga ha sido muy fácil y la el grupo de la champions también en el único sitio donde así me he encontrado rivales complicados a los que he podido ganar más o menos con buena consolvencia ha sido en copa eso tiene que ser gol en la segunda parte parece que gol vale machado oye pues parece que machado minca es un buen en tándem ofensivo la verdad es que me gusta que los goles los metan los delanteros que para algo están lo que no es normal es que es que Blasevic lleve la cantidad de goles que lleva uff se ha faltado poco ya ves minca lleva 9,3 ya 10 claro los dos delanteros están saliendo a ver si Blasevic no a Blasevic parece que subir a la octava estrella no le ha sentado bien porque desde aquí ha subido no da pie con bola bueno vamos a ver que cambio se puede hacer por aquí vamos a sacar a popa que sacar a popa siempre es buena idea a ver que dice este ahorrar energía pues si hoy solo se juega un partido lo que hay que hacer es apretar más ferreira dos santos esta temporada se ha portado bien no ha sido lo bestia que era la temporada pasada que iba a tarjeta por partido el tío a ver si entra alguno más venga popa que tú tú eres bueno pues al final Minka se va a llevar el jugador del partido si Machado me tira otro gol lo mismo se lo llevaba él a ver una faltilla más nada es que se le han acabado las ideas bueno pues se acabó el partido vamos a darle aquí a a la peña son todos amistosos son todos amistosos menos este le he dado bien bueno pues estábamos hablando de este jugador este es el jugador que estoy pensando en mejorarle las habilidades y la verdad es que es un jugador defensivo y tiene una defensa bastante alta si se la subo un poco más y le creo la posición de defensa central podría solucionarme el tema de defensa central de la temporada que viene tengo que fichar uno si mejoro este tendrá 19 años yo creo que sería una buena idea si mejoro ese solo tendría que buscar un sustituto de Nielsen y si ya encontrara DRDC eso sería ya perfecto la verdad es que yo nunca me he fiado mucho de los lanzadores de córner que juegan de defensa pero bueno siempre he preferido que mis lanzadores de córner sean delanteros el portero si que me lo quedo seguro la banda izquierda está completa porque Pong pues seguirá jugando en general el centro del campo está completo necesito algún delantero y un DR todos los tokens que pueda que pueda guardar la temporada que viene los voy a guardar porque porque bueno si consigo pasar la temporada gastando lo mínimo posible y hay que tener en cuenta que me tiene que llegar lo que pasa que esto es un poco una putadilla porque me llegan en cinco días los dos juveniles así que me van a llegar al final de la temporada o sea que no sé si va a merecer la pena fichar al juvenil bueno porque claro lo voy a fichar y va a perder una estrella a los pocos días esto bueno el escudo lo tengo seguro y estaría muy bien conseguir los 30 tokens bueno pues mañana mañana creo que es la final de copa mañana la final de copa así que mañana directo contra amazon no sé tiene un buen equipo pero vamos que no debería tiene algún jugador quitado del once titular porque este ah el DC bueno claro el DC que creo que lo tiene sancionado para el partido de copa así que bueno me quito un jugador me quito un jugador bueno que tiene en defensa este ya habrá jugado hoy y el siguiente partido será el de copa mañana y ya tiene preparado el equipo así que le bajan pues tenía 95 creo que con ese jugador puesto le bajan casi 3 puntos de media a perder un jugador en fin que mañana directo alas hemos quedado a las 7 y 20 a las 7 y 32 empieza el partido sobre las 7 y 20 empezaré el equipo bueno pues un saludo a todos espero que hayáis tenido una buena entrada de año y hasta mañana no 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 no